Catedral de Cuenca. La Catedral de Cuenca es una muy singular adaptación al medio castellano de los modelos franceses del primer gótico francés, y más precisamente de la Catedral de La Homme. El nexo suele atribuirse a la influencia de Leonor Plantagenet, consorte de Alfonso VIII, conquistador de la ciudad en 1177. La Catedral debió iniciarse a finales de siglo, y la cabecera estaba completada en el 1208. Originalmente la cabecera debía tener cinco ápsides escalonados, de los que sólo ha llegado a nosotros el mayor, pues el resto se sustituyó en el siglo XV por una doble girola cubierta con bóvedas estrelladas del gótico final inspirada en la de Toledo. El interior conserva su estructura de tres naves con arcos muy apuntados y bóvedas cuatripartitas, que alternan con las sexpartitas del ábside, el transepto y los dos primeros tramos de la nave principal. La fachada es una interpretación neogótica realizada por Vicente Lampérez en 1910, que debía haberse completado con dos torres que no llegaron a construirse.